hoy es 8 de septiembre de 2020 y te voy a mostrar cómo están confundiendo a todo el mundo con la información tanto los que ven exclusivamente la información de los grandes medios de comunicación y se queman la cabeza con toda la basura que le meten ahí como aquellos que buscan información alternativa y se encuentran con tipos que dicen que te muestran que todo es una conspiración que en realidad lo es y que te muestran que todo es una farsa que en realidad lo es pero muchos de estos tipos de estos blogs o de estos canales de youtube en realidad son títeres de todo este engaño y colaboran confundiendo aún más bueno hay muchos blogs que te están mostrando esta información que tengo acá que es de un sitio para el monitoreo de los suministros médicos y de laboratorio a nivel global es para poder este tener registros sobre stocks o disponibilidad de suministros en un lugar u otro las tarifas y demás y están mostrando un listado que apareció esto apareció más o menos entre el 4 y el 5 de septiembre un listado que dice acá que es del año 2018 2018 de una exportación de un producto con código 90 2780 muchos países lo recibieron bueno que dice la unión europea estados unidos alemania japón singapur un montón de países y el producto es 2018 covid 19 test de diagnóstico instrumentos y aparatos y acá están el resto de los datos bueno con esto los tipos te tratan de decir ves ves esto es una conspiración desde el 2018 ya existía el covid 19 no no esto es una conspiración y resulta que unos días después de todo esto en este sitio cambió la denominación de esos esos test de diagnóstico es decir el mismo listado esto lo vas a poder ver ahora yo te voy a dejar todos los enlaces estos en la descripción del vídeo el mismo listado ahora dice medical diagnostic que bueno test de diagnóstico médico instrumentos y y aparatos es decir le cambiaron le sacaron el covid 19 y entonces con esto te quieren decir si ves ves esto es una conspiración lo cambiaron lo cambiaron porque es una conspiración porque ahora yo te voy a decir una cosa lo de la pan de trucha es una farsa no hay ninguna pan de trucha de nada y incluso algunos se animan a decir que el el bicho el virus de la corona no existe yo no creo que tanto pero bueno es lo que es una farsa es una farsa y estos tipos te dicen te están diciendo si ves que hay una conspiración y hay un plan no hay ningún plan de nada esto es porque tenían había insurrecciones sociales en todo el mundo en el 2019 y se están volviendo incontenibles y por eso reaccionaron de esta manera para tratar de contener la situación social del año pasado lo que pasa que no se le ve leía en los medios masivos de comunicación bueno ahora te voy a mostrar cómo esto es también una farsa un engaño con esto también te están queriendo confundir si vos vas al sitio archivo.org que es el archivo que guarda los registros de páginas incluso se pueden encontrar muchos registros de páginas desaparecidas y buscas los datos de esta misma página que te mostraba antes te voy a dejar el enlace de este también y vas a ver que el registro de esta página comienza el 4 de septiembre del 2020 ves acá tenés la línea de tiempo y resulta que acá tenés el registro en ninguno de los años anteriores aparece ningún registro de carga o actualización de la página arranca el 4 de septiembre 4 de septiembre 5 de septiembre de 2020 8 de septiembre 6 de septiembre 7 8 pero como acá en el listado dice que los registros estos son del 2018 te das cuenta lo que está pasando no sé quiénes son los de esta página no sé quién los bancará pero obviamente esto es una truchada de esta página una falsificación de esta página con la intención de confundir a todo el mundo entonces te quería mostrar esto para que veas lo fácil que es confundirse y cómo están vendiendo porquería por todos lados porque en realidad están tratando de cubrir algo que no pueden contener más esto se les está escapando de las manos y por eso ahora está comenzando la etapa de la violencia en las calles del caos en las calles porque esto se les está escapando de las manos bueno era nada más que esto otra vez te dejo todos los enlaces en la descripción gracias por ver este vídeo y por compartirlo gracias